Si no, quiero compartir con ustedes la experiencia que me ha tocado vivir como Senador de la República y Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la recepción de la minuta de dictamen de la Cámara de Diputados que contiene el proyecto de decreto de creación de la Agencia Espacial Mexicana y todo lo que ello tiene a su alrededor, porque no solamente implica la creación o no de la Agencia Espacial sino que todo lo que sucedió alrededor implica también una manera de ver a la economía del conocimiento o a la sociedad del conocimiento, una manera de ver a la ciencia y la tecnología pero sobre todo una manera de ver no solamente del gobierno sino también de la sociedad entera de temas que tengan que ver con el avance tecnológico por eso esta exposición sería una exposición en términos de la experiencia legislativa de la creación o no de la Agencia Espacial Mexicana esta nueva legislatura, que es una legislatura que llega en un momento muy difícil septiembre del 2006, después de un proceso postelectoral muy competido y muy difícil también comenzó realmente a funcionar de manera normal de manera normal prácticamente en los meses de enero de este año ni siquiera en los meses de septiembre a diciembre en enero del 2007 después de todos los acontecimientos que todos conocemos en enero del 2007 comenzaron a funcionar las comisiones en este caso la Comisión de Ciencia y Tecnología y nos dimos a la tarea de recibir los dictámenes que tenemos o teníamos de la legislatura pasada entre esos dictámenes se encontraba el dictamen de la creación de la Agencia Espacial Mexicana que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en el último día de de funcionamiento de su último periodo ordinario de sesiones en abril del 2006 esto había sido discutido de una manera muy rápida y posteriormente aprobado en una acción legislativa que fue realmente una acción legislativa fulminante el último día de operación de una legislatura llegan a aprobarse puede ser 80 85 decretos y muchas veces por la prisa legislativa la mayoría tiene problemas para su implementación el proceso legislativo establece que debe haber una Cámara de Origen en este caso es la Cámara de Diputados la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados discute el dictamen lo aprueba lo pasa al Pleno y el Pleno lo aprueba pero antes de pasar este dictamen el proyecto de la Agencia Espacial Mexicana que es un proyecto de creación desde que llegó a la Cámara de Diputados de una agencia independiente y autónoma para poder no solamente convocar a los proyectos de investigación aeroespacial sino convertirse en una agencia capaz de atraer inversiones para poder realizar investigación aeroespacial se realizó también a través de la propuesta de un grupo promotor que era del Estado de Hidalgo incluyendo el gobierno del Estado de Hidalgo que en una acción política le interesaba que la agencia espacial se instalara en el Estado de Hidalgo esas son las motivaciones políticas de ahí a la Cámara de Diputados y de la Cámara de Diputados al Pleno a la Comisión y al Pleno y de ahí a la Cámara de Senadores cuando nosotros recibimos el dictamen en septiembre y posteriormente lo comenzamos a discutir en enero recibimos bueno tomamos la decisión en la Comisión de no legislar al vapor de recibir al grupo promotor de la Agencia Espacial Mexicana y después hacer consultas con la comunidad científica en México porque el tema era un tema que cuando llegamos en enero ya había sido manoseado políticamente y había sido manoseado por los medios como un tema incluso que se trató como de broma un tema que no se se abordó en los medios de comunicación de manera seria y que si nosotros hubiéramos resuelto favorable o negativamente el dictamen a favor o en contra de la EXA que así se denomina al proyecto de la Agencia Espacial Mexicana hubiéramos pues no solamente provocado una parálisis legislativa sino que nadie le hubiera le hubiera entrado seriamente el tema en enero recibimos a una comisión promotora bastante interesante que fue la comisión cabezada por Fernando de la Peña quien es el promotor principal de la Agencia Espacial es un ingeniero de comunicaciones de Tulancingo Hidalgo pero también estaba en ese grupo promotor Rodolfo Neribela el astronauta mexicano el doctor Fernando Bravo quien en ese entonces era director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y otros importantes personajes de la comunidad científica mexicana en un primer momento nos dimos cuenta que en este proyecto bueno estaba también don Eugenio Méndez do Curro quien fue de los técnicos mexicanos de las telecomunicaciones uno de los principales impulsores de la investigación aeroespacial durante los años 60 y una serie de compañeros que ahorita se me van los nombres pero que finalmente todos estaban de acuerdo en la creación de la agencia aunque hubiera diferencias en cómo poder abordarla nosotros recibimos a estos compañeros pudimos entonces posteriormente hacer un grupo de trabajo que elaborara el dictamen de la comisión de ciencia y tecnología para que pudiera pasarse al pleno pero la la dinámica legislativa establece que si hay cambios en el dictamen el dictamen se regresa a la cámara de diputados si se regresa a la cámara de diputados entonces corre el riesgo de durar años en el proceso legislativo en el senado acabamos de aprobar por ejemplo una ley una iniciativa de ley sobre la trata de personas que tenía 15 años en proceso legislativo entonces la acabamos de aprobar y para eso es un problema gravísimo que enfrenta un sector de la población y no se había aprobado por problemas entre técnicos y políticos y la acabamos de aprobar para evitar que nosotros cayéramos en ese error yo le pedí al grupo promotor que comenzara una campaña de medios que permitiera socializar la importancia de la creación de una agencia aeroespacial porque que yo había advertido tanto en algunos diputados porque en la comisión de senadores somos tres senadores y hay paridad de criterios estamos convencidos de eso pero también en los medios de comunicación y en el gobierno una falta de comprensión del proyecto incluso una falta de comprensión en la magnitud del tema que todos veían como un tema realmente secundario así comenzaron a darse las primeras las primeras la primera parte de esta campaña de medios el promotor del proyecto Fernando de la Peña estuvo en los noticieros de Televisa también hubo una promoción en Televisión Azteca dimos varias entrevistas de radio en mi caso y en la prensa nacional y poco a poco el tema comenzó a convertirse de un tema tomado a broma yo recuerdo una frase de Carlos Loret de Mola que decía que si se lanzaba un cohete un cohete mexicano que en la parte de de los atrás de donde de donde está donde sube pues el cohete iba a ponerse una leyenda de que te acuerdas de mi suegra el día de su cumpleaños una cosa así como sucede con los camiones materialistas entonces el asunto era había sido tomado en broma y había sido tomado sin la menor seriedad a partir de esta campaña que comenzó en febrero yo se lo pedí que lo hicieran porque de otra manera aún cuando aprobáramos el dictamen no iba a pasar en ninguna en ninguna agencia gubernamental era un asunto de sensibilidad yo quiero platicarles una experiencia me entrevistan en un programa de radio en enero febrero del 2007 sobre la agencia espacial y yo hablo de la importancia del tema que nuestro país se enlazara a otros países no solamente del primer mundo sino también latinoamericanos que ya tienen una agencia espacial y que necesariamente era importante mantener una agencia que tuviera concentrar estos esfuerzos y que a su vez asumiera los compromisos institucionales que nuestro país debería tener con los demás países como era un programa de teléfono abierto habló una persona y dijo que como era posible que en México estuviéramos pensando en hacer una agencia para lanzar cohetes espaciales cuando el precio de la tortilla estaba por las nubes imagínense el nivel de comprensión del proyecto entonces que no era posible hacer un proyecto de esta naturaleza cuando no había tortillas o las tortillas estaban demasiado caras en el mercado en México eso nos movió mucho y es un asunto que debe mover mucho a la necesidad de una política de divulgación científica no solamente en nuestro país en las agencias centrales como Conacyt sino en las universidades públicas y en los grupos de investigación que hacen investigación de estos temas era evidente que no había comprensión alguna del proyecto de la creación de una agencia espacial es más no había ni siquiera una idea de que de qué podría ser una agencia de esa naturaleza yo le contesté a la persona que el asunto del precio de las tortillas era un asunto inmediato que las autoridades y quienes decidimos las cosas en este país deberíamos resolver pero que también había asuntos de futuro e incluso estructurales que también quienes tomamos las decisiones en este país deberíamos de abordar y ahí explica lo que explicó hace un rato la compañera de manera excelente la investigación espacial la investigación aeroespacial realmente ha resuelto problemas de la vida cotidiana y muchos de los accesorios muchos de los dispositivos muchos de los servicios que poseemos actualmente fueron gracias a la investigación aeroespacial pero para poder hacerle entender al gran público esa situación pues había que emprender una campaña que finalmente concientizara a los medios de comunicación porque para hacer campañas habría que ser dueño de un medio de comunicación o habría que ser parte de un partido político para hacer una campaña más o menos fuerte pero ahora con la reforma electoral ya ni una cosa ni otra entonces había que hacer una campaña realmente que sensibilizara a la población pero también sensibilizara a los hombres que toman decisiones porque de repente uno se encuentra con que no necesariamente quienes toman o tomamos las decisiones estamos debidamente informados y enterados de las cosas entonces por un lado para la acción legislativa de apoyar y proponer un buen proyecto de agencia espacial o de o de una agencia de investigación aeroespacial que sería más más precisa nos enfrentamos entonces con ese problema con el entendimiento social del tema pero también con el entendimiento de las esferas legislativas gubernamentales de decisión sobre el tema en el caso de los legisladores por ejemplo nos enfrentamos con ese problema de ahí la importancia de la argumentación que se están haciendo en estos en estos foros en los primeros días que nombran al director de CONACYT nos reunimos es otra anécdota una comisión de legisladores para hablar de los proyectos de ciencia y tecnología todos hablamos éramos como unos 40 legisladores hablamos primero la presidenta de la comisión de tecnología de la cámara de diputados y después hablé yo y después hablaron senadores y diputados como el quinto o sexto diputado comenzó a la política de una de apoyar los proyectos que se hubieran gastado tantos millones de pesos en un radiotelescopio de esa naturaleza y el siguiente ya estaba diciendo que más valía que la inversión se fuera a los proyectos productivos y no a los proyectos de 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 esos de la creación de esos telescopios que era lo más inútil del mundo y al siguiente prácticamente estaban diciendo que bajaran el telescopio y se lo llevaban a otro lado afortunadamente el quinto era Leonardo Ríos funcionario de CONACYT que les dijo bueno pues con todo respeto a los señores legisladores quiero decirles que el radiotelescopio milimétrico es el proyecto científico más importante de México en los últimos 20 años de infraestructura científica al siguiente diputado dijo que qué bueno que había un radiotelescopio tan importante como ese o sea a eso nos enfrentamos a un desconocimiento muy claro de los temas y que luego a la hora de la toma de decisiones es lo que provoca la toma de una mala decisión por un lado entonces hay un problema ahí de conocimiento de los legisladores que necesitamos y bueno en el caso de ustedes que han hecho este importante evento ocupan también hacernos saber a los legisladores la importancia del tema no solamente de legislar sobre el tema sino también de cómo emprender acciones que permitan mejorar la investigación aeroespacial en México el caso de la jefe espacial entre ellos pero también el problema de la esfera gubernamental es otro ya lo decía la compañera hace un rato el problema implica no solamente problemas presupuestales porque déjenme hacerles saber que cuando se reúnen las comisiones en las cámaras de senadores en las cámaras de diputados nosotros somos tres senadores pero asisten a las reuniones de las comisiones los llamados enlaces van enlaces de la secretaria de gobernación a escuchar a ver qué se dice ahí a notar y a reportar a la secretaria de gobernación va a los enlaces de la secretaria de hacienda a escuchar y a hacer el reporte de la secretaria de hacienda lo que ahí se hace y los de comunicaciones dependiendo del tema entonces cuando nosotros hemos pedido cuando llegamos a tratar este tema obviamente los enlaces hacen saber a los senadores de una manera muy respetuosa por supuesto no pueden hacer de otra manera y no lo hacen directamente si no lo hacen a través de los secretarios técnicos o de alguien más de que ese proyecto puede no pasar porque no hay una previsión presupuestal para eso por ejemplo pero el gran problema también es la visión gubernamental sobre el asunto porque la visión gubernamental sobre el asunto implica sobre todo el tener prioridades presupuestales y en principio quiero decirles que la ciencia y la tecnología en México no es una prioridad presupuestal de nadie en el gobierno de nadie de 2000 a 2006 la ciencia y la tecnología y el presupuesto para ciencia y la tecnología eso se ha dicho muchas veces bajó en términos brutos perdón en términos porcentuales de 0.46% del producto interno bruto al 0.33% y solamente era sobre el gasto normal que se hacía en la en el rubro o la inversión normal en el rubro de ciencia y tecnología para poder emprender nuevas áreas para poder emprender nuevas aventuras o nuevos campos del conocimiento pues evidentemente no está en los planes gubernamentales es muy claro es muy evidente que así sucede por muchas razones que a lo mejor no vale la pena explicar aquí pero por las razones obvias de que el modelo económico en México no privilegia la creación de tecnología propia y de innovación productiva a partir de la tecnología propia por la manera como el modelo económico se basa en una dinámica externa por lo tanto la inversión en ciencia la inversión en tecnología es una inversión que solamente apunta hacia áreas básicas y ese es un problema que nosotros hemos señalado y lo seguiremos señalando porque la estructura científica en México incluyendo recursos humanos es una estructura bastante creativa pero todavía insuficiente para poder crear las condiciones internas para poder resolver muchos de los problemas que nuestro país atraviesa pero si hay una idea gubernamental de que la inversión en ciencia y tecnología es gasto en ciencia y tecnología pero además el Estado mexicano ha dejado de ser la parte fundamental en la inversión de ciencia y tecnología o la inversión productiva o el papel del Estado ha dejado de ser promotor del desarrollo y dejado en las manos de las grandes compañías la conducción económica del país pues entonces estos proyectos científicos pueden navegar en solamente en los propósitos de los científicos y de las universidades mexicanas para ir haciéndolos porque para hacer un proyecto de agencia espacial por ejemplo se necesita del apoyo del gobierno se necesita del apoyo y un apoyo realmente fundamental de quienes piensan que se puede tener un proyecto no mexicano pero si un proyecto nacional para enlazarse con la investigación aeroespacial en el mundo la investigación aeroespacial en México existe pero existe en las universidades y existe parcializada en las universidades hay grupos de investigación que se unen entre sí para poder enlazarse a los grandes proyectos internacionales pero hace falta un esfuerzo conjunto que sea potenciado por el gasto del gobierno porque el asunto es que la investigación aeroespacial en cualquier país incluyendo en México es un problema que no es un asunto no solamente científico es un asunto económico es un asunto de seguridad nacional y es un asunto estratégico ¿qué es lo que estamos haciendo ya en el Senado para poder recabar la opinión del gobierno? tenemos tres meses o más solicitando una entrevista con el Secretario de Comunicaciones y Transportes que no hemos encontrado o sea le andan sacando al tema evidentemente y ayer o antier nos explicaban que porque no tenían una opinión sobre el tema es impresionante porque hace 45 años había una agencia espacial en México o sea después del lanzamiento del Sputnik que se había creado finalmente para que nuestro país entrara en esa dinámica pues ahora tienen varios meses pensando en qué hacer en el asunto de la agencia espacial no tienen opinión me preocupa porque si nosotros dictaminamos favorablemente favorablemente a minuto a la Cámara de Diputados aún cuando la modifiquemos y la mandemos a la Cámara de Diputados el gobierno federal puede vetar el proyecto fácilmente y lo puede vetar de dos maneras vetándolo y regresándolo a las cámaras o vetándolo virtualmente y guardándolo en un cajón o sea lo hace y lo puede hacer de dos maneras qué es lo que hay que hacer ya para poder concluir mi intervención qué es lo que hay que hacer en este caso y es una situación en la cual yo voy a solicitar el apoyo de los grupos de investigación que están trabajando en este tema de la ingeniería aeroespacial de la investigación aeroespacial de la economía aeroespacial en primer lugar tener y seguir sosteniendo una campaña pública de la importancia de estos temas para la vida no solamente de los mexicanos sino para la vida de la especie humana en los futuros en los futuros años segundo la importancia que nuestro país y los grupos de investigación de nuestro país no se queden rezagados con respecto a la investigación que se hacen en otros años y que se mantengan no solamente en el nivel de conocimiento sino también en el nivel de cooperación y de colaboración internacional que nos permite estar a la vanguardia de los conocimientos es obvio que hay una diferencia de infraestructura muy grande entre Estados Unidos o la Unión Europea y nosotros pero es cierto también que muchos de nuestros científicos se han formado allá y tienen las relaciones y tienen también el conocimiento de los temas que pueden hacernos partícipes de los grandes proyectos internacionales tercero es importante que la comunidad científica dedicada a estos temas nos hagan saber a los legisladores que poquito sabemos de estos temas porque no sabemos de estos temas pero además a veces no comprendemos ni la importancia de estos temas que nos hagan saber los avances que nos hagan saber las ventajas de apoyar la investigación aeroespacial y del espacio en México es fundamental porque por un lado tiene que ser el respaldo en la opinión pública pero por otro lado tiene que ser el convencimiento de la gente que decide ese es el otro asunto el convencimiento de la gente que decide entonces en el caso del gobierno evidentemente la acción legislativa convenciendo a los legisladores y en mi caso no necesitan convencerme pero necesitamos convencer a los diputados en el caso de convencer a los legisladores convencer al gobierno implica una acción de presión política y bueno la presión política con argumentos de peso pues obviamente va a provocar que también haya en el gobierno una mayor sensibilidad sobre el asunto no se trata y eso eso hay que explicárselos a los hombres que deciden las mujeres que deciden y a la opinión pública de que en México comencemos a construir cohetes y los lancemos a partir del siguiente año hay que explicar que lo que se trata es de concentrar el conocimiento de ponernos a la par de la investigación de otros grupos a nivel internacional y de fomentar los temas que en la investigación aeroespacial pues nos interesan a los mexicanos yo creo que son es algo que nosotros debemos de explicar tanto a la opinión pública como a como a los hombres y las mujeres del poder entonces pero es importante la acción de los científicos y ese es el gran problema a veces de que no podemos salir del laboratorio no podemos salir del cubículo y que hay que hacer la la labor esa de gestión pública y de relaciones públicas que quita muchísimo tiempo sobre todo para la gente que hace investigación científica pero alguien lo tiene que hacer alguien lo tiene que emprender ponerse al frente de la comunidad científica en estos temas para hacerlo para hacerlo pues de la manera tan importante como se debe de hacer la acción legislativa realmente es una acción que respaldada socialmente es una acción rápida y contundente convencidos los diputados de la importancia de la creación de una agencia espacial y de un programa aeroespacial mexicano convencidos los diputados no hay manera y bueno y con un y con un fuerte respaldo tanto de la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados no hay manera de que el gobierno se haga para atrás no no vamos a esperar mucho tiempo en la respuesta de Luis Telles y la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ni modo o sea ellos están en sus tiempos y en sus proyectos pero requerimos entonces ese apoyo de parte de la comunidad científica de esta área para poder hablar con los diputados hablar con los senadores y poder también resolver este tema y aprobarlo en un a más tardar el próximo año yo si quisiera ofrecerme ahí está la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado que la tomen como un espacio suyo para poder potenciar la socialización de este tema a nivel de las cámaras y a nivel y a nivel nacional pues no me queda otra cosa más que comentar esta situación yo quiero darles mi correo electrónico para quienes estén viendo la transmisión de la videoconferencia y puedan darme algunas ideas se trata de colaborar todos juntos quiero decirles así nomás para que no piensen que les estoy hablando con demagogia como suelen o solemos hablar los políticos yo antes de ser senador fui rector de la universidad antes de ser rector de la universidad fui funcionario del área académica antes de ser funcionario del área académica fui investigador en ciencias sociales soy economista soy doctor en economía y bueno mi carrera no es la carrera partidista entonces no solamente sé de la importancia de estos temas sino también sé de las carencias que tenemos quienes estamos en la quienes hacemos investigación en las universidades públicas aquí habrá carencias imagínense en lugares como Nayarit o como Sonora o como Baja California Sur donde lo único que escasea no es talento no es creatividad lo que escasea es infraestructura es recursos para que los proyectos se hagan entonces yo me ofrezco mi correo es le voy a dar dos correos el correo del Senado que es fjcaste fjcaste arroba senado.gov.mx y hay otro que manejo personalmente de temas del Senado que es así seguido y con minúsculas senadocastellon arroba hotmail.com y hay una página web que manejo para mi trabajo y para la comunicación de mi trabajo que sobre todo mi trabajo territorial en Nayarit y mi trabajo temático en los temas de ciencia y tecnología que es www.castellon.org.mx ahí también hay un foro sobre el tema de la agencia espacial y créanmelo no ha habido al menos de la comunidad científica alguna opinión negativa sobre si hacerla o no emprender la agencia espacial y emprender la investigación aeroespacial es una necesidad de este país el problema es cómo y el problema es cómo también convencer a los que hay que convencer para que estos temas se impulsen muchísimas gracias por la invitación doctor y yo estoy a sus órdenes para no solamente para esta clase de eventos que ilustran mucho sino también para poder potenciar su trabajo y que no se quede solamente en las aulas y en los auditorios de las universidades sino que trascienda socialmente muchísimas gracias gracias